Seyhan, ven, ¿qué es esto? Tienes que revisar todos los detalles, debe ser perfecto hoy Ve, cámbiala, rápido ¿Cómo va todo, Kandemir? ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Todo bien, ningún problema, no te preocupes Anas, ¿estás bien? El chef, ¿qué pasó? No vendrá, dice que lo siente mucho No puede ser, debe haber dicho eso por otra cosa ¿Crees que lo haría en un día como este? El equipo llamó y no contestó Luego lo llamé yo, no contestó Y luego me mandó un mensaje, mira No puedo ir, lo siento Bien, déjame llamarlo, tú ve a tu oficina y descansa, ¿de acuerdo? Debe haber una explicación para esto ¿Qué explicación voy a darles, Emnem? Todo estará bien, querida, cálmate, por favor Kandemir, ¿puedes preparar un te dejas? ¿Mimbaranás? De seguida De acuerdo, hablemos mañana Claro, nos vemos Gracias ¿Sí, Zedem? Fíjate, ¿qué es lo que te pasa? No puede ser, ¿cómo que no puedes venir y menos en un día tan importante? Tengo que hacerlo ¿Tienes que hacer qué? Así es como ganarás el corazón de Naz ¿Este es nuestro plan? Zedem, el doctor me tiene amenazado ¿Qué, qué quieres decir? Mirza Recuerda que dijimos que esos papeles debían estar en la oficina de Tailand Él entró en su oficina anoche ¿Qué? Y Tailand lo atrapó ¿En serio? Me amenazó con eso Quería que eligiera entre el restaurante o él Y tú elegiste proteger a Mirza, ¿no es así? Sí, exactamente ¿Te amenazó? Te están chantajeando Ahora me tiene a mí atrapado No puedo abandonar a Mirza así solamente Pero ahora estoy aún más enojado Te juro que lo haré arrepentirse No lo hagas No te metas, Firat No, te metas en problemas por Tailand No, no No te preocupes Esta vez le haré tanto daño Que será el único perdedor de esta historia Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? No pude decírselos Ya están entrando en pánico No podía decirles que su chef los decepcionó Nas Pero lo sabes, ¿no? A menos que sea una emergencia El chef Firat nunca habría hecho eso Sebnem, estoy muy enojada ahora No quiero romper tu corazón ¿Mi amor? ¿Qué ocurre? Qué sorpresa No te esperaba No iba a dejar a mi novia sola En un día como este, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Pasa algo malo? Nuestro chef no vendrá Y desaparece el día de la prueba No me gusta decir lo que te dije Pero es cierto Cariño Te lo dije desde un inicio Ese hombre no es confiable Tal vez algo lo está deteniendo, ¿no? ¿Cómo que es, Sebnem? No lo sé Muchas cosas pueden pasar en un día Dios no lo quiera Tal vez le pasó algo Y no pudo decírnoslo ¿Qué extrañas tu amiga? ¿Qué? Ay, no No puede ser como este hombre Puede ser jurado No hay urgencias No hay urgencias Si lo apresuro, ¿me oyes? Esto es urgente ¡Mire, chef! O empiezo a trabajar ya O lo quiero fuera de mi cocina Disculpen, ¿desean algo antes de empezar a servir? No, gracias Mi vida Estás estresada Ven, salgamos de aquí ¿Qué estás diciendo, Taylan? ¿Quieres que deje caer a mi equipo? ¿Hay algún problema? Al contrario Todo está en orden Comenzaremos el servicio pronto Sebnem, yo me encargaré aquí Tú ve abajo Ve a ver qué puedes hacer Este chef estaba actuando tan bien ¿Qué ocurrió? ¿Por qué desapareció en esta fase? No puede ser Me quedé sin batería Justo cuando la necesitaba Esperen, chicos Ya voy Chicos, tengan cuidado Vamos Ya está el servicio Meral, déjese el platillo Gohan, ¿ya terminaste con el pollo? Ya debe estar cocido Tráemelo ya Vamos, date prisa Vamos, Gohan Vamos Ya voy Ya quiero que termine este día Es lo único que quiero Meral, dame ese platillo ¡Deprisa! Chicos Chicos, lo siento Escuchen un segundo Señora Sebnem ¿Dónde está el chef? Vine a hablar con usted Sobre eso Todos tenemos que estar tranquilos ahora Lo siento mucho Pero El chef Firat no vendrá hoy ¿Qué está diciendo? ¿No quiere venir a la competencia? El chef Firat no haría eso Está bien Si hacemos lo mejor aquí Podemos salir de alguna forma ¿No lo creen, compañeros? Vamos ¡Vamos! Ustedes pueden ¡Vamos! Vamos A un lado Muévete Tengo cosas que hacer Muévete ¡Hasta un lado! Uy, tenías que girar aquí ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿Sabe cómo? Cariño, no te pongas tan nerviosa Apuesto a que no solo se fijan en el sabor También en el servicio y la presentación son importantes ¿Así que crees que perdimos? Gracias por tus ánimos No quiero aburrirte con un optimismo injustificado Eres tan realista como yo, cielo Tuve que decirles, están devastados Voy a bajar, estaré con ellos en la cocina Voy con ellos Aquí tienes, señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!